Cada 24 horas son asesinados 50 mexicanos por la violencia del narcotráfico, señaló hoy la Organización Panamericana de la Salud. En mi mente sentimientos que no salen de aquí adentro, estado depresivo, agresivo, no quiero nada más. Nadie se atreve a querer hablar, nunca hubo inocencia, todos sin conciencia el amor se extinguió. Somos emigrantes, nos llaman los mojados, gente de un balón que tu destino va buscando. Algunos cierran lados, algunos panquetanos, pero nunca nos rendemos por el sueño americano. El tráfico en este país es trágico, y este sonido lo dedico, por los cientos de miles de muertitos que esto ha generado. La guerra contra el narco, le llaman a sus actos. Follow me, la vergüenza de una nación es imposible, es Brasil. Follow me, para el traquisto ya no vuelve contigo, Brasil. Madres, hermanas, hijas desaparecidas, mujeres, esposas, amantes, amigas que quedaron sin vida. Cuantos proyectos y sueños interrumpidos por la cruel imponidad y crueles feminicidios. Educación en la calle y la familia, la que traigo en la pandilla, lo que hace que resista y sobreviva en esta vida. Educación en la calle y la familia, la que traigo en la pandilla, lo que hace que resista y sobreviva en esta vida. Ojo por ojo, terminaremos ciegos en un mundo de locos. Señor Matipa, Nelson Mandela, su tráfica es unida sin necesidad de guerra. Don César Chávez, era líder chicano, obreros, campesinos en el campo y en el barrio. El miedo domina tu fe y tu persistencia, escucha muy atento tus proyectos cuando sueñas. Él sabe cuando temes y les dices cinco herencias, se auxilia de los medios cuando ves la obra en América. Camino aquí, siempre, siempre a tu grado. No te preocupes, voy a tu grado. Porque esto pasó cuando fui padre y porque fui madre. Además fui hijo y también fui tu hija. Gracias. 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 Gracias.